Que mal, no estamos en la onda Que bien que nos besamos en vez de tanto hablar Ya sé, que estoy un poco loca Y el que avisa no traiciona y quédate a cenar Cuando te veo me acelero, lo que me pasa es un montón Si nunca llega lo que espero, soy un cero Y voy perdiendo la razón Enamorada del amor y de la vida rosa Me olvidé comentarte una cosa Debajo del ventilador Entre tú y tú lo vas Quiero pasar este verano a tu lado Mirando el sol Afuera La gente busca el rumbo Todo, todo sucede en un segundo No sé si te confundo, a ti también Cuando te veo me acelero, lo que me pasa es un montón Si nunca llega lo que espero, soy un cero Y voy perdiendo la razón Me enamorada del amor y de la vida rosa Me olvidé comentarte una cosa Debajo del ventilador Debajo del ventilador Entre tú y tu ropa Quiero pasar este verano a tu lado Mirando el sol Dime si te sientes asustado por lo que te estoy diciendo No voy deshojando margaritas para que yo te quiero No soy un ángel No soy un ángel Que caí del cielo Enamorada de la vida rosa Me olvidé comentarte una cosa Debajo del ventilador Debajo del ventilador Debajo Entre tú y tu ropa Yo quiero estar, yo quiero estar Mirando el sol Mirando el sol Oh, oh, oh Oh, oh Ah, ah